¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de la galaxia a este vídeo en Star Wars Awakening of the Rebellion Y estamos aquí para continuar, donde lo dejamos, que si recordáis Bueno, hemos estado conquistando un poquito la parte de la derecha de la galaxia y... Ay, perdona un momento, que me ha venido... Angustia, no sé por qué Pero bueno, estábamos... lo que estaba diciendo, estábamos conquistando la parte de la derecha Pero ahora he movilizado la flota a la parte inferior porque quiero coger a Jerjerrod Y llevármelo cuanto antes a Aridus Que tengo que llevarlo con estos dos grandes señores El señor Bigotudo y el señor Calvo Tengo que coger a estos dos señores, mejor dicho, perdón Y llevarlo a Aridus antes de que haya un pequeño alzamiento Pero bueno, ya os he hecho el pequeño resumen, así que al ataque Bueno, también podéis ver que me... perdón, podéis ver que tengo menos créditos Porque he cogido y he hecho el nivel tecnológico Pero creo que en vez de hacerlo aquí Creo que en vez de hacerlo aquí lo voy a hacer en Quad Me siento más seguro hacerlo en Quad No sé por qué Digamos que... dejémoslo en que... Es un planeta más central Es más difícil que me ataquen Quad que me ataquen, por ejemplo, Corellia Corellia es un sistema muy... demasiado por ahora, demasiado cerca Al borde exterior de la parte centralizada del imperio Hasta que no tenga un centro más defen... Más defensivo como tal Y con defensivo me refiero a que los bordes estén asegurados Con las intersecciones y todo Prefiero no meterme Vale, agente Ya sabe su misión, avance Tenemos que intentar entrar con toda la flota de golpe Vale, alto Alto porque la flota tiene que llegar Lord Vader Objetivo Acabar con todos enemigos posibles No hay ningún objetivo realmente a destacar Ahí estamos Toda la flota Salga del hiperespacio Y prepárese para atacar Atacar, 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 atacar Uy, tengo dos cruceros victoria Hostia, eso viene que te cagas Si ya uno revienta a tener dos Vamos, ya Es gritar Va a disparar a este crucero probablemente Uy, hostia Si que llega lejos, eh No me acordaba que llegara tan lejos Vale, todos los cazas Movilizados en breves Preparados Hay un intercambio de disparos curioso Entre mi crucero Entre mi Dreadnought y La estación espacial enemiga Pero parece que nos hacen mucho daño Los disparos no son efectivos Vale, alto Aún no somos suficientes Creo yo Creo Nos faltan unos cuantos más No, estamos todos Todos los cazas Al ataque Mientras vosotros peleáis Los bombardeos van a ir a por los motores De el crucero Venator Y bueno, ya sabéis lo que hace Lord Vader Y lo que hace Ocel No tengo por qué explicarlo Avanzar y acabar con ellos Venator Clash, avance Voy a avanzar con las dos A ver qué tal sale la cosa Y que la... Mi amiga La gente Se espere un poquito Cruceros victoria Entrar ya por los motores De... De ese crucero Del crucero Venator Clash Tiene dos motores Hostia Pues eso va a estar complicado No me acordaba de eso Uy, encima tiene un crucero coeliano Vale Un... Perdón, un destructor coeliano Vale, pues la cosa va a estar calentita Hostia, normalmente Los destructores coelianos suelen ser enormes Normalmente Hostia, pues librarnos del destructor coeliano Tampoco va a ser mala idea Si podemos... Oh, tienen... Oh, qué guapo Quería ver este modelo, tío Quería ver el modelo del crucero de la federación Oh, el HF 901 El crucero de... Ah, la faragata de transporte preferida de la confederación En los early days De lo que sería la antigua república No la antigua antigua república Sino la antigua república De perfil antes de las guerras Clon Dios, qué pasada verlo Porque encima Esos cruceros te los puedes cargar Cada 2x3 En el Star Wars Starfighter Dios, qué ganas tenía de verlo Te lo juro Quería ver ese modelo cuanto antes Dios, el crucero coeliano Me está reventando El destructor, perdón Fuego a por ese Destructor coeliano Juego de tronco Va a reventar a Ocel Me lo vuelo a venir Por suerte tiene una mierda de escudo Por suerte Ahí estamos Ocel Acabe con ese destructor No quiero que quede nada del mismo Ah, no, no es el destructor Es la H... Oh Es este crucero que me está reventando Qué hijo de puta Acabar con él Con el HF... Vale, perfecto Yo lo conozco como transporte de la federación Así que va a ser el transporte de la federación Vale, perfecto Joder Perfectísimo Una cosa increíble Les hemos dejado sin una Venator class Y sin el destructor coeliano Por mí ha sido una victoria en toda regla Madre mía, Jesús Qué bonito Ay, que había un poquito de agua Madre mía, Jesús Atzerri Podríamos conquistarlo Aprovechando No quiero dejar Kashyyyk indefenso La verdad No me gustaría mucho Pero bueno Tampoco voy a arrepentirme No creo que vayan a conquistarlo No creo Lo que realmente voy a hacer es coger solo a Verge Me voy a llevar a Verge y ya está No creo que tenga mucha resistencia en Atzerri Vamos a Atzerri Conquistamos Salimos Y me reúno con la flota Hacemos una flota masiva Y ataco a Iwen Que hay que hacerlo para conseguir un nuevo crucero A ver Qué más tenía que hacer yo Qué más tenía que hacer yo Tengo que hacer unas cuantas cosas que estoy dejando de lado Eh, lo de Jerjerrod Ya puedo coger a Jerjerrod Vamos a sacarlo cuanto antes Objetivo principal Se queda Jerjerrod De Eridu Ahí estamos Lo llevo a Eridus Y... ¿Dónde están el señor gordo? Oh, me los he llevado también, ¿verdad? Bien, Black to Point Bien You are the chosen one No me lo puedo creer Eres un puto genio Es que te juro que es que no te he pegado De puñetazos Porque no puedo Porque soy yo mismo Y se vería patético Verme a mí mismo pegar en puñetazos You are the chosen one Vale Ahí estamos Llévate al flaquito y al gordito Para allá Cada vez les pongo un nombre diferente Pero debe ser divertido Verme decirme... O sea, ver que yo digo gilipolleces Vale Voy a hacer esta batalla yo mismo Porque no quiero tener muchas bajas Vale Joder, compañero ¿Pero qué es este respawn? Que esto mola Porque esto también es de Starfighter Los Spide Speaders Hijos de puta, tío Hay un montón de guiños a otros Juegos Vale Voy a dejar la artillería Porque la artillería Por suerte Han mejorado el rango de la misma Y puedo disparar A tomar por saco Así que vamos a colocar la artillería aquí A ver Realmente lo que quiero es lo siguiente Todas... Ah, tienen un creador de escudo Fuck Pues el escudo está aquí Hostia, pues me acaban de joder la artillería Me acaban de joder la artillería por completo La tengo que poner aquí dentro Hostia, me acaban de joder la artillería No me lo creo Me acaban de joder la artillería Pero qué cabrones Pero colocaos, hijos de puta ¿Por qué no os colocáis? Ya no, ya no os coloquéis Vale, cuidado Ay, Dios, Jesús De verdad Yo creo que a veces os pagan Para que seáis retrasados No me lo puedo creer Acabo Está puesto para que disparen Fuck Dios Qué mal Estoy jugando Estoy jugando fatal Pero porque se maneja como el culo El tema de la artillería En este juego Se maneja de una forma bastante Errada Tiene un generador de escudo Pero creo que no está funcionando El generador de escudo No me hagáis mucho caso O sea, porque sale el área Pero no veo el escudo como tal Eso, que soy retrasado Eso también es una posibilidad Ahí, ahí Madre mía, artillería Qué hostias Joder, tío, de verdad Te lo juro por Dios Los ATDP son Bazofia Los ATDP Son Bazofia No valen para nada Venga Venga, venga Ahí, ahí, ahí Hostia Que la artillería hace fuego amigo Fuck Hostia Pues con eso tengo que tener mucho cuidado En un futuro Si la artillería hace fuego amigo Tengo que encontrar una forma De poder ganar visión Con la artillería Hostia Vaya putadón Ven, ven Venga Desmontar Y avanzar Hostia Pues si la artillería hace fuego amigo No me quiero imaginar Lo que hacen los bombarderos No, 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 no Joder Es que van a aprovechar los cabrones No Pero qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis No, voy a perder la artillería No me lo puedo creer Vete para allá Joder Bien, 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 bien Es que tiene que haber algún campamento por aquí cerca Quiero tirar el bombardeo Pero es que puedo darle a Venir para acá Venir para acá Joder Que ahí está Segurísimo Pero segurísimo Joder Es que a veces pienso que os pagan Te lo juro Para que perdáis Bien, bien, bien Bombardear ahí A saco Espero no perder El artillero solo por haber perdido uno Y tener este en la mierda Espero Espero que no sea el caso Te has bugueado o no, por favor Vale Avanzar Y tú prepárate para, no sé Para esconderte Y hacer algo útil Te lo juro por ¿Qué está pasando? O sea Hostia Esto explica muchas cosas Que ver si haga el disparo tocho Porque si no esto no acaba nunca Ahí, ahí Ah, pues sí Tiene un generador de escudo Hostia Pues el escudo no vale para nada Por lo que veo Hostia Artillería Pero que llega a tomar por culo ¿Qué me estás contando? Chaval Vaya artillería Hostia Pues creo que tengo una idea Con la artillería Si la artillería Llega desde tan lejos Yo pensaba que no iba tan lejos Por eso la estrocería tan cerca Hostia Este está muy roto, eh Sulust Me ha pillado perfecto Perfectísimo Además Que me ataquen aquí Es lo mejor que puede pasar Puede sonar sarcasmo Lo que estoy diciendo Puede sonar sarcasmo Pero no es sarcasmo De verdad Es lo mejor que podría haber pasado Que me ataquen aquí De verdad, eh Porque tengo la flota cerca Los puedo movilizar rápido Voy a construir dos artillería Y una T a T Mierda No llega tiempo Joder Pues me tocará gastar tropas Para conquistar otra vez Sulust No me queda otra Bueno, tampoco tiene mucho La verdad Se puede hacer rápido Incluso puedo defenderlo Es que tengo un outpost de nivel 2 Pero es que no tengo nada más Puedo intentar pelearlo Pero Bueno, a ver Ahora reúno la flota En cuanto pueda defenderme esto Un poquito mejor Las junto A ver Habría que Habría que ¿Por qué no se me ha activado El objetivo este? Tengo los 3 Que tengo que meterlos en el planeta Sí, tengo que meterlos en el planeta Ah, entiendo Entonces por qué no ha pasado Vale, entiendo lo de emperador Ah, entiendo por qué la misión del emperador Que tenía que hacer antes No estaba hecha Porque tenía que meter al emperador en el planeta No tenía que estar en el espacio Joder Pues podía haberlo avisado esto antes Vale, pues creo que aún pudo hacer la misión Así que sin problema Sin ningún tipo de problema Además Vale Reconquistamos Sulust Atacamos al Iwen Y con un poco de suerte Y unas palmaditas Ay, coño Si aquí No tiene estación espacial Si no tiene estación espacial Hay que pelear aquí Como unos cabrones Plantemos la flota Cuanto antes Porque cuanto antes Tarden en sacar a los cazas Peor para mí Ellos ya no Porque ya lo tengan todo sacado Vaya putadón Si tuviera más Arkitens Buah Los Arkitens No es que metan mucho Pero tienen mucha movilidad Y me pueden Ayudar Con el tema de poder Prepararme las flotas Vale, tú te vas a poner aquí No No sueltes ahí Despacio, mamones Pelear Pelear como No me vais Oh Como odio cuando hacen eso Como odio cuando la rebelión Usa la táctica de Eh Saco Te pego Pero me voy Porque soy Muy listo Somos rebeldes Rebellion Alliance No tengo ni estación espacial Pero es que me da absolutamente igual Voy a poner unas motos Y que las motos Hagan de bloqueo Con el crucero de Aridus Vale, perfectísimo Vale, ojito Voy a hacer una cosa En azerri En azerri Sí, voy a deshacer un momento esto Ah Pero tendría que deshacer los dos Fuck Vale, pues aquí estoy Estoy en el level tech Voy a quitarle la TAT Solo para hacer la misión Prototype Oye Compañero Que tengo el Ahora Bien, bien, bien Me la he hecho Me la he hecho Me la he hecho Perfecto Perfectísimo Oh Encima son estos Estos me encantan Estos son del Son del juego del Rogue Squadron Tío Estos me encantan un montón Estoy viendo mis rec... O sea Estoy viendo mi infancia ¿Qué ha pasado? Oh Me han matado un héroe Pero que hijos de puta Me han matado un héroe en Kashyyyk Que hijos de puta O sea, te juro que los mataba Mataba a los rebeldes Que cabrones Lo peor es que he perdido todos los créditos Por hacer esa gilipollez He perdido todos mis créditos Por hacer La tontería esa de Eh, que guapo hacer esto Mola un montón, eh Esto es mi infancia Que guapo Ja, ja, que guapo Ja, 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 ja No, la verdad es que no está guapo, ¿no? Cuando pierdes todo el dinero No, no, no No mola, ¿no? A ver Voy a reunir a mis tropas aquí La moto, por favor Al planeta Vamos a atacar Zulust En herido En herido Debería empezar ya a construir Es que aquí debería hacer ya un montón de defensas y tal Debería La cosa es que no lo estoy haciendo Vale Autoresolver Es que ni me lo pienso a veces Autoresolver Vale Hemos recuperado Zulust Voy a avanzar hacia Aliuen Caónicamente Zulust debería ser del imperio Pero la La gente debería apoyar a la rebelión Caónicamente Vale Buah, no tienen nada Perfectísimo No tienen nada Esto va a ser coser y cantar Y encima, aparte Si puedo conquistar el planeta por mí Perfectísimo Va a ser lo mejor que me pueda haber pasado En 50 Años luz Vale Creo que voy a salir de aquí Es una zona más abierta Para sacar la foto va a venir mucho mejor Quería sacarlos aquí Pero es que aquí con los dos campos de asteroides No creo que salga muy, muy rentable Vale, vamos a avanzar un poquito más Vale Vale A ver Más Hasta que no vea que esto pueda ser redondo Vale, aquí Vale, pues si esto es redondo Cuento Tres filas hacia atrás Que sería aquí Para que la estación espacial no me pueda disparar Que realmente me da un poquito igual Porque solo esta estación espacial Si fueran más cruceros Y me importaría A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Toda la flota se despliega en uno Ahí estamos No No, no ¡Oh! ¡Joder, cabrón! Estoy en cañón iónico ¿A quién le han dado? Al crucero de victoria No pasa Ha recibido daños ¡Qué hijos de puta! Que ha recibido daño Los sistemas porque sobrecargan ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale Que toda la flota Ataque al audísono No sabía que tiene un cañón iónico Si tiene un cañón iónico Joder Es que si tiene un cañón iónico A partir de ahora Va a estar jodida la cosa Esto va a estar muy negro Esto va a ser divertido A partir de ahora Avanzar corriendo Pero vamos Corriendo ¿No sabéis lo que es correr? Vale, venga, venga Joder, moveos Cabrones No estáis moviendo ni un centímetro Va, vale Tío, van a escapar Es que no me molesto Ni siquiera ni atacarles, tío Es que van a escapar Es que van a escapar No me lo puedo creer Ni siquiera se van a adivinar En pelear contra mí No valéis nada No valéis ni el esfuerzo Que he hecho en venir aquí Hemos detectado Una fuerza considerable En a Liwen Una polla A Liwen está vacío Me han engañado, emperador Nos han engañado Nos han hecho tongo Nos han tongao Yo quería conquistar La parte de la derecha Pero es que no puedo Porque me obligan a hacer Estas cosas Me obligan a venirme Aquí abajo A la zona perdida De la galaxia Y probablemente Si conquisto a Liwen Será porque quieren Que venga a conquistar Hoth Es muy probable Es muy, muy probable Me cago en la madre Que me parió ¿Qué pasa ahora? Malaster ¿Qué pasa en Malaster? Genial Me encanta Lord Vader Voy a pegarles una paliza Perfectísimo Planeta conquistadísimo Y ahora Mientras hago conversación Mientras hablo conversación Con mis amigos Son mis amigos Lord Vader Se va a pegar de hostias Tienen n1 Cabrones Tienen n1 Qué hijos de puta Vamos a por ellos Los voy a reventar la cabeza Probablemente van a pelear Probablemente pelearán Y les vamos a reventar la cabeza No me gusta La posición en la que están Pero bueno Sacaré la flota Esperaré a que vengan a por mí Vení a por mí Que os voy a reventar la cabeza A todos Vale Voy a dejar los destructores atrás Porque los destructores Tienen un muy, muy buen alcance Entonces Voy a dejarlos atrás Y entonces 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 Solo entonces Conseguiré el dominio absoluto Pero Después de decir Esta gilipollez Dios por favor Cámbiate de Oriéntate Gracias Ah se va a estar al hiperespacio Es que todos Sois unos cabrones Solo venís A pegar un golpe Y a iros No valéis para nada Ni siquiera Me decéis Lo que he dicho El esfuerzo de ir a por vosotros Madre mía A ver Build spy drones And set them nervous systems Si Básicamente Construir droides espía Para atacar a Hoth Porque mira como brilla a Hoth A que para nada Sospecharíais que Hoth es un sistema En el cual poder Digamos Hostia ¿Dónde puedo construir droides espía? Oh No me jodas Que me han jodido El tema de los drones No eh No Que no me entere Que me jodís los drones Espías No ¿Cómo son los drones espía? No me acuerdo Es que dudo que sea con esto ¿Con qué irá? A ver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Eh ¿Dónde puedo construir drones? Lins from starfighters Into shipyard No No ¿Dónde era tío? No No ¿No tenemos drones? Es que sin drones ¿Cómo voy a investigar Yo los sistemas cercanos? ¿Qué hago? ¿Escupo labos? No puedo construir El Moth Palace Tío Qué pena Aquí creo que podría construir Un Moth Palace En Naboo Creo que podía Una pena Me habría gustado bastante Construir un Moth Palace No voy a mentiros Bueno A ver No sé cómo se construyen los drones Probablemente será con un shipyard De estos Como un imperial shipyard Pero bueno A ver Vamos a esperar a tener Los recursos suficientes Como para poder gastarme Los créditos En algo Que merezca la pena Eh La artillería ha sido creada Pues la artillería Me la voy a traer Para la flota De mi amigo Verse Perfectísimo Effective Wonder Y voy a atacar a Naboo Y diréis ¿Por qué? Porque me da la gana Voy a atacar a Naboo Por hacer algo Mientras Tienen tanques Ni espacio La verdad es que Tiene pinta De que este asalto Va a rentar un montón Podría Ya que no voy a atacar A nada A la parte inferior Podría coger la flota Hostia Mi fortuna Bueno Que mal me cae este señor Que mal me cae este señor Lo peor es que me daba miedo De pequeño No sé por qué Lo veía y me daba miedo Es que Los ¿Cómo decirlo? Siempre lo voy a decir Las Twi'leks Mujer Muelan un montón El concepto De puta madre Pero los Twi'leks Hombre ¿Por qué Todos tienen cara De como si te fueran A arrancar Las arterias O las venas Y se las fueran A comer No lo entiendo No entiendo El concepto De crear una raza De mujeres tan bellas Y de hombres tan feos Es que no lo entiendo No me cabe en la cabeza Puedo matar a Bifortuna Que me da puto asco Señora Puedo ir a matar a Bifortuna Es que me da puto asco Señor Ah no Espera ¿Que Bifortuna Es la estación espacial? O me lo parece a mi Por favor Dime que Bifortuna Es la estación espacial Por favor Hago lo que quieras Hago lo que quieras O sea Me pongo a aplaudir Ahora mismo Como Bifortuna Es la estación espacial Por favor Por favor Dame una alegría Solo una Ojo que asco La estación espacial Espera Me habría gustado bastante No os voy a mentir Me habría puesto Bastante cachondísimo Oh no Otra misión más Joder Me están dando Un montón de misiones Eh Manan Estación espacial De nivel 2 Vale Pues a por ellas Vale Si hay que construir Estación espacial De nivel 2 En Manan Pues adelante Que se haga Que se haga la luz Oh no Hostia He hecho la mejora Tecnológica De Yo no me he dado cuenta Me acabo de dar cuenta Porque me la ha marcado En el este Si no no me doy cuenta De que tengo una mejora Tecnológica Para el tema De De cruceros Ahora entiendo Por qué hacen tanto daño Ahí de repente Ahora entiendo El porcentaje De daño masivo Que estaban haciendo Mis tropas Vale Estos Joder Basta Black Sun No No jodas Desde cuando El Sol Negro Recluta mercenarios Desde cuando Tarkin Desde cuando No 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 por favor Tarkin Tarkin No No Tarkin No Que ya se que pensar Ya se que es jodido Pensar mucho Compañero Lo se Pero hostia puta Compañero Osea El El Sol Negro Está contratando Mercenarios No me jodas Compañero Que hasta Eso lo se yo De mis Veinte años Que llevo en el canon Y no vivo en este mundo Osea No soy una persona De este universo Me han dado Uuu Me han dado Menator Me han dado Menator class Bien Me han dado Destructor de Menator Osea Perfectisimo A ver Si yo construyo Spy drones El problema es que No se como Lo haría Vale 44 planetas En nuestro sector Que eso lo haré En cuanto pueda Vale Voy a empezar ya A activar Las defensas De cada uno De los sistemas Hostia Aquí puedo construir Exploraciones mineras Adelante Abregado Rai Habrá que defender Este sistema Pero vamos Para mañana Emperador Tú no tendrás Planos para hacer Ehhh De la vida Esa espía ¿Verdad? Me he acabado De dar cuenta Ahora Soy hippolyas Me he acabado De dar cuenta De que no he hecho Las Estas Las Estas Mineras Gorman ¿Qué coño Esto ¿Qué coño es esto? Eh There have been several reports Of riots And the passing On the list Vale Te voy a estos tres A Gorman Y Gorman No sé Donde coño está Donde coño está Gorman Como sea Un planeta De estos Que está Alejado De la Mano De Dios Intersección Cuatro Gorman Estará Aquí abajo ¿Verdad? No me digas más ¿No? ¿Tampoco? Uh No Vete a tomar Por culo Míralo Míralo El planeta Que solo puedo Acceder Es de Fondor Y Teifera Vete a tomar Por culo Es que Oh No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que hay cosas que Aún A día de hoy No me las puedo explicar Es que no puedo Es que Me pueden Me pueden A mí Me pueden No puedo No puedo No puedo No lo entiendo No entiendo Por qué tengo que Ah Da igual Es que yo creo que hasta la idea Lo hace aposta Mira esto Ay Dios Jesús Bendito ¿Dónde estás Verse? ¿Te puedo preguntar Dónde coño estás? Para que no estés En el mapa Bueno pues nada Ha estado divertido Eso de Jugar con Verse Y tal A ver cuánto he perdido Una T.A.T Pues nada Genial Una T.A.T Como no cuestan poco Como los A.T.A.T. Cuestan poquito dinero Cuestan bastante poco O sea Perder una T.A.T. Para mí es como perder Yo que sé Un soldado de asalto La verdad Es lo mismo Es un equivalente Por favor Que en T.A.T. Haya una resistencia Mínima Y que sea Basura Perfecto Perfecto Una resistencia No mínima Pero si basura Perfecto Teisfera Se parece un huevo a la tierra Tiene una luna y todo Perfecto Vámonos Para mí es un planeta Perfecto para vivir A ver Todos los cruceros Preparados para entrar En el sistema Soy gilipollas Que no me estaba fijando En la pantalla Estaba mirando a otro lado Lo siento señora Me he equivocado No volverá a ocurrir Como dijo nuestro amigo El rey Voy a sacar Todas las venator class Voy a ganar por cazas Voy a sacar Los imperial Escort private Los quiero ver Tío en acción Hostia Los cruceros victoria Lo que ocupa cada uno Lo que ocupa cada uno Hostia Pues quería sacar Uno de estos Para ver que tal Bueno no pasa nada Voy a sacar un crucero Arc items Y vamos avanzando Tenía que haberme sacado Uno tío Me habría gustado Verlos en acción La verdad Que pena Vale Todos vosotros Al ataque Mientras que los cruceros Victoria Van a pegarse un rodeo Van a pegar un rodeo Por la parte de atrás Porque van a atacar Pero quiero que ataquen A los posibles refuerzos Que hayan Y todos los cazas Que vayan saliendo Al ataque Los bombardeos Ya han salido Los bombardeos Ya han salido Perfectísimo Pues los bombardeos Van a pegar por los motores Del crucero munifician No quiero que salta Ahí para el espacio Venga para allá Ahí, ahí, ahí Esto todo va a chocar Como si van haciendo el gil Lipollas No Voy a perder el crucero Arc items Lo pierdo No me lo creo Lo pierdo Para hacer gilipollas Es que se mueve muy rápido Lark items Tío No, está muerto Se mueve muy rápido Lark items Joder Se mueve muy muy rápido Lo digo de verdad Se mueve muy muy rápido Ese crucero Vale Ocel Abra fuego Y acabe con ese Munifician Reduzca lo a cenizas Ah, ya estamos Me da pena que el Avenator Clash Tenga que usar la energía Para poder retroalimentar Sus armas Pero bueno No pasa nada No es una cosa Que me arrepienta mucho De que ocurra Podría ser peor Vale Ahora veréis La potencia de fuego De unos misiles bien armados Mira esto Mira esto Bueno Si los cruceros No tienen a moverse Avanzar, avanzar Mira todos los misiles Que van a caer encima Estación espacial O sea Esa cantidad de misiles Equivale a una muerte Dentro de esa estación Vale Esto va a caer Rápido y sencillo Ay, no he acabado Con los cruceros No me he dado cuenta Es que son súper pequeñitos Tío Los cruceros estos son Súper, súper, súper pequeños Como para verlos ¿Sabes? Joder Me cago Es que no veas tú Ay, había una Joder Un aclamador ¿Sabes? Para ver yo el aclamador ahí Ojalá Me tienen que Me voy a poner las gafas Tío, de verdad O sea Estoy jugando sin gafas Porque cuando juego Este tipo de juegos Me las suelo quitar Para no cargar mucho la vista Pero me las voy a poner Porque vamos No veo una mierda No he visto un aclamador Un aclamador Que por lo visto Se veía desde Yo que sé Desde el piso De mi abuela Eh, ¿dónde estaban? Han desaparecido ¿Dónde están estos? Ah, que me los he llevado sin querer Puto genio Así me gusta Ala La trinidad La trinidad imperial Ala A Gorman No voy a conquistar Ni taifera Podría hacerlo Pero ¿sabes qué? Me da mucha pereza Me da mucha pereza Y no sé Eh, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé yo, eh No sé yo si esto renta Vale Eh, tengo que seguir construyendo Los palacios de Moff Y toda esta mierda Me gustaría mucho Seguir mejorándolos Perfectísimo ¿Qué es esto? Gobernador Palas Perfecto Eh, nada Joder, tío Basta Me están matando A todos los héroes, tío Literalmente Joder, basta Me los están matando ¿Pero qué es esto? Bosk ha venido a Klaus Can a matar a un oficial Me cago en la mar Jesús Basta ¿Pero qué es esto? O sea ¿Qué clase de asesinato masivo es este? Basta A ver, ¿qué pasa? Lleva a Darth Vader A Klaus Can Para el entrenamiento De los nuevos inquisidores Darth Vader A entrenar inquisidores Compañero Que quiero tener A la séptima hermana Que está muy buena Ve a Klaus Can Entréname a los inquisidores Y me traes Al gran inquisidor Y si hace falta A la séptima inquisidora A la séptima hermana Perdón Que está Como he dicho Está como un queso Ve a por ella Pero Esa señora Muy mala Y tiene una voz Bastante rayante Me da absolutamente igual Está muy buena Datas dope A ver Lo que estaba diciendo yo Aparte del datas Que voy a mejorar Naboo Para defenderlo De cualquier tipo de ataque Pero voy a construir Lo importante El palacio del gobernador Si no me siento a gusto En ese planeta No lo quiero Yo si no tengo una casa En la que poder vivir No No quiero esa casa No la quiero No la quiero Zahar probablemente Si que haya alguien No la parece No la ha conquistado nadie Pero yo por si acaso Me mantengo Distante ante la misma Buah Tengo un miedo De poner a Vers Tío Voy a poner a los soldados Alto Porque tengo miedo De que salga a verse En Taifera Y de repente Desaparezca Vers Sin motivo aparente Ay Dios mío Podría hacer A los agentes Estos son para eliminar La corrupción Perfecto Entiendo Debería volver A la parte de la derecha Tío Es que lo que quiero Es conquistar La parte de la derecha La parte de aquí abajo Me da absolutamente igual Estoy perdiendo el tiempo Con una zona Que no vale No es que no valga Para nada Sino que es totalmente Secundaria O sea Quiero ir Y pelearme con la rebelión Pelearme con los piratas Ir a Hoth Es bastante secundario Lo de Hoth realmente no Imperial Field Commander Voy a sacarlo aquí en medio Voy a sacar a Vers Voy a sacar a la artillería Y los voy a plantar aquí en medio Vaya Este escudo si funciona No me lo esperaba Veo un escudo que funciona Me ha dejado loquísimo La verdad Mira los Tais Vale Pues los Tais Para ir a poner el escudo A ver Tienen turbo láseres Pues sí Para allá Tienen turbo láseres Me habría gustado No encontrarme con esos turbo láseres La verdad Pero bueno Eh mira Están bombardeando Me lo está apareciendo a mí Aguantemos la posición pues Si van a venir aquí Aguantamos la posición Y ya está Es lo que voy a hacer Aguantemos Vamos a aguantar un poquito A ver si las tropas enemigas Vienen Y si no Empieza a mover a A la artillería Hostia Que mamones Que tiene un huevo de distancia La mierda esa Del cañón Eh Joder Vale Tengo una idea Tengo una idea Pero no sé si va a funcionar Habrán subido el rango De esta mierda Y los para atrás Pero cabrones Y los para acá Ah que tienen dos asesinos Vale Me acabo de dar cuenta Acaban de Meter una enfermedad A todas mis tropas Que se están muriendo Porque son bulímicos Al parecer Oh No me puedo creer Vale Voy a mover aquí La artillería A ver si con un poco de suerte Llegan No quiero que lleguen Hasta el fondo del mapa Realmente El objetivo suyo Sería plantarse aquí Se van a morir Todos mis soldados No me lo puedo creer Tío Venga Moríos Acabo de perder Todas las tropas De élite y todo Genial Me encanta este juego Mira 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 Jo Pero Aquí compañero Ábrete Aquí Ay Dios Jesús ¿Por qué no te Abres? Aquí Ábrete ¿Pero qué haces? No te muevas Ábrete Joder ¿Pero qué está pasando? O sea Estoy atento Solo para ver Si este señor se abre Gracias Voy a hacerlo aquí Porque si no No se mueve a ningún lado No No llega hasta ahí Fuck Pues de dónde quiero llegar yo Vale Espérate dos segundos Ir para atrás Tengo una idea No de las buenas Pero es que no me queda otra Por desgracia No es Atrás Atrás Oh Qué rabia Bueno Tiene la torreta A lo mejor con un poco de suerte Hay un turbo láser aquí Fuck El escudo está aquí Y hay un No hay turbo láseres aquí Podría intentar colarlos Acabar con el No, no puedo Tienen aquí muchos cañones Fuck O sea Tiene que ocurrir algo Podría movilizarlos aquí Pero hay un turbo láser también Pero puedo acabar con ese turbo láser He perdido dos bombarderos Pero toda esta zona está limpia Bueno, esta parte no se ha limpiado del todo A ver, venga, venga, venga Voy a perder mucho tiempo en esta batalla Pero porque realmente va a merecer la pena Poder acabar con ese turbo láser Y meter a mis tropas aquí de golpe Quiero pensar que por lo menos va a merecer la pena Realmente Venga No tengo un crucero No tengo crucero en órbita Sí que tengo un crucero en órbita Por un momento pensé que no tenía crucero en órbita Y digo, me mato What? What? Ay, Dios Que no meten nada Que meten... Que hacen daño negativo No me lo creo No me lo puedo puto creer Bueno Habrá que atacar Es que no podemos esperar mucho más Mis tropas tienen que entrar ahí Sí o sí Y esta zona Es que esta zona no puedo pillarla Uff Pues otro bombardero venía O sea, otro bombardeo Vendría que te cagas Vale Perfecto Vale Un bunker menos Perfectísimo Me gusta lo que acaba de pasar La verdad No voy a mentiros Me gusta un montón de lo que acaba de pasar Y así de paso hago tiempo Detrás tengo los bombarderos Me ha durado un montón esta batalla Pero es que va absolutamente igual Lo que quiero acabar con ese turbolaser Y si puedo acabar con esto también Pues... De puta madre Tengo una idea Que para acabar con eso De las formas efectivas es Voy a lanzar el bombardeo Acabo con el turbolaser Y mis tropas van a por el... Lanza... Bueno, el torpedos Pero el torpedos es bueno contra cazas Imagino Vale Al menos han acabado con lo importante La verdad Vale, pues ahora sí Todas las tropas corriendo Para acá Cuidado Bajaos todos Cuidado Vale Vamos a aguantar aquí Es que no queda otra Ah, se ha comido mis tropas No jodas Espera Vale, vale Aguantar 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 la posición Mierda Hemos perdido un tanque Vale Buena, buena, buena Aguantamos aquí Aguantamos aquí Aguantamos aquí Uno para acá Y otro para acá Y con tranquilidad Qué pena ver sacar la artillería Tan pronto Realmente Si tuvieras la artillería La pondría ahora Vale Que la artillería siga distrayendo Desde allí Mientras por aquí Mis tropas Van a intentar avanzar un poco No van a conseguir nada Porque me quedan menos tropas Que vamos Vale Perfecto Voy a dejar Estas tropas con cañón Los voy a dejar aquí Para que ayuden a defender La posición De cualquier tipo de enemigo Que venga a conquistar Plantaos aquí Por favor Ahí estamos Se plantan Y están listos para atacar Vale, perfecto Ahí, 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 ahí Me da mucha pena Porque mis tankers Van a estar heridos Pero bueno Tengo bombardeo No puedo disparar Ese Oh, el Espérate El generador de escudo Está fuera A lo mejor Puedo hacerle algo de daño No me puedo hacer algo de daño Pero no he hecho mucho Tío, os lo dejo un golpe Tío Oh, que rabia Es que el generador De energía principal Está Está fuera O sea, si tengo el bombardeo Esto probablemente Lo tengo que hacer todo Con bombardeos Está fuera del escudo Hostia, pues es nuestro momento Es nuestro momento De ganar Pero literal Puedo destruir ese generador Y entrar con todas mis tropas Pero requiero del bombardeo Ya Y de no perder muchas tropas Por culpa de Por culpa de lo dicho Del turbolaser De los turbolasers Que hay plantados por aquí Sí puede ser Cuidado Oh, perfecto Han muerto Pero por lo menos Han conseguido una victoria La artillería se encargará De las tropas Que están aquí Perfectísimo Muy buena, coño Ya era hora Tropas Preparaos para atacar Viene un tanque Preparaos Ese tanque es tocho De las guerras clon Mierda Vale Mientras que todas mis tropas Avanzan La artillería También va a avanzar Vers Avanza con tu AT-AT Ya ha llegado la hora De vengarnos Venga, venga, venga Venga, venga Colocaos aquí Colocaos aquí Colocaos aquí Colocaos aquí Que vamos a bombardear Su base No queremos rehenes Solo queremos trofeos He perdido un montón de tropas Ah, me toca reconstruir un poco Vers Mantente ahí Que la artillería Se encargue de Bombardear La base rebelde Bueno, también entra ¿Qué coño? Entra con todo el mundo Ataque Disfruta de la fiesta ¡Dios! La maldita antena de mierda Del Mass Driver Torret He perdido todos los lanzacohetes De mis tropas Fuck Bueno Adentro ¿Estáis? Entra y bombardear La base enemiga ¿What? Bueno, estoy entiendo Oye Me están pegando una paliza A ver A lo mejor Quizás Solo como consejo Le podéis echar una mano Gracias Vale, ahí Perfecto Entra para allá Vale, vale, vale Las tropas enemigas abajo Pues vamos a por Subase directamente Dejar de disparar Objetivos que no valen Para nada Que ahí sí A por Subase Ahí, ahí Joder ¿Ves? Abre tu potencia de fuego Los coñones principales Acaba con Subase Dios Ha costado esta batalla Más de lo que yo pensaba Pero muchísimo Me ha salido muy cara a mí Pero muy, muy cara Bueno Al menos puedo ahora Hacer muchas cositas Entre cosas varias Me he quedado sin artillería Me he quedado sin artillería Y sin nada Me encantaría que para Hoth Podría atacarlo con ATAT Y con artillería Ve para Coruscant Hostia He perdido a Lord Vader Nooo Lord Vader has arrived on Coruscant And has to focus on the Enquisitor Training You will have to do Without him for a while Gracias por quitarme a Lord Vader Gracias Arigato Saimasu Me encanta Jugar sin Lord Vader La verdad es muy divertido A ver si puedo llegar A los 6.000 créditos Y liar la parda Me encantaría por lo menos Llegar a los 6.000 créditos Ese es el objetivo Las Karak son mil Mira voy a vender una Karak Voy a vender unos cuantos crucedores Que no voy a usar Los Ark Items No creo que vaya a usarlos más Una pena Pero como requiero de un destructor Para reemplazar el perdido ¿Qué? ¿Qué es la explosión que acaba de ocurrir? These X Rebels They have attacked And destroyed Most of the infrastructure On this planet Gorman Pero What? Pero si No había arreglado la insurgencia De No había arreglado la insurgencia De este planeta What? No entiendo nada Te lo juro Hay cosas que no entiendo Hay cosas que se me escapan Desde algunas actualizaciones Que me están destrozando el cerebelo Me da igual venderlos Es que quiero un destructor este La MK2 Vale En Quad Creo que Ah me falta un poquito Solo un poquito más Pues Algún Voluntario De sacrificarse Por este gran imperio Así sin Sin nada Es que los aclamadores Por lo menos sirven para algo Pues nada Voy a vender la moto Oh no He vendido la moto Oye Voy a ganar el dinero Para poder Crearla ya Me da un poquito igual La verdad No os voy a mentir No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? No es por el dinero Creo que es por el nivel tecnológico Oh Inquisidores Bien Tenemos inquisidores Tenemos inquisidores Me gusta Me gusta Me gusta Tener inquisidores No voy a mentiros No voy a mentiros Me gusta bastante Tener inquisidores The threat of enemy flight Has increased Insignantly We cannot Allow them To bypass Our defense Que planeta Ah no Vale El tema de Construir un cañón De hipervelocidad Bueno Puedo construir uno La verdad Podría construirlo Déjame que por lo menos Construya un destructor estelar ¿Puedo construir dos? Pues dos Si puedo construir dos Me hago una flota Con estos dos destructores estelares Y me empiezo a abrir paso Por la derecha O sea Con Lord Vader O sea Lo que podría hacer es Con Lord Vader Me hago una flota Y con Ocel me hago otra Y con Ocel voy por la derecha Y con Lord Vader Voy por aquí abajo Porque hay que ir a por Hoth Y probablemente A Hoth tendré que ir con Lord Vader Muy probablemente Vale Los inquisidores se van a ir Con Verge No me gusta mucho Juntar a Verge Con los inquisidores Pero bueno Literalmente El imperial inquisitor Es Es este O sea Star Killer Lul Ah y voy a hacerlo Los créditos Correcto Ganamos muy pocos créditos Ganamos muy muy pocos Me gustaría ganar Muchísimos más Pero bueno Gano lo que Genero Laminator Clash Que antes he conseguido Que me voy a ir a la flota principal Por ahora voy a tener Una flota principal Y ya está Es que no me puedo No puedo ahora Estar dividiendo flotas Por desgracia Me da mucha pena El tema de estar haciendo eso Porque me divide bastante Pero bueno Me divide por el tema De que o estoy arriba O estoy abajo O estoy a la izquierda O estoy a la derecha No puedo estar en dos sitios a la vez Soy humano Tengo errores Más de los que me gustaría Pero bueno Atacaré Fondor Por cierto Aunque creo que Vamos a dejarlo Por hoy Llegamos ya a un Otra misión más Pero cuantas misiones me dan Jesús bendito Me dan un huevo Otra vez el mismo Bueno Este me gusta La verdad El tema de mandar A los tres Subnormales Estos Me gusta bastante Dicenme en Aridus El mismo planeta que antes Vale Pues vamos a dejarlos Para que hagan la misión Y si me dan Me dan algo Pues guay Y si no me dan nada Pues tampoco pasa nada No voy a llorar mucho La verdad No creo que llore A ver Lo que he dicho Vamos a Aridus Esto Podría poner Acero Todo destructor estelar Podría hacer otro Vale Era Aridus ¿No? Complete Perfecto Ya lo he hecho Lo he conseguido No No era esta misión O si era esta Quiero pensar Que era esta La que estaba haciendo Space Defense Esto es lo del Cañón de hipervelocidad Los Lancer Class ¿Cuáles son los Lancer Class? Los cruceros Lancer ¿Son estos? Correcto Los que no tienen El cañón Ni el disparo iónico Estos no se que tienen Boss Weapon Bueno No esta mal Esta bastante guay Bueno Voy a dejarlos temporalmente Aquí a estos tres Y lo que he dicho Creo que vamos a dejar El episodio aquí ¿Qué pasa aquí? Joder Una smagla lenta y feria Me cago en la madre Que me parió Bueno gente Lo he dicho Vamos a dejarlo justo aquí Lo que voy a hacer En el siguiente episodio Probablemente será Conquistar Fondor Y voy a conquistar estos Ya que estoy aquí abajo Pues vamos a conquistar La parte de aquí abajo Hoth No voy a atacar Hoth Porque ya sabéis Como funciona esta misión Ya lo hicimos En el 2.6 Tengo que coger Un droide Un droide sonda Mandarlo a Hoth Detectar que es la base rebelde Y atacar con todas Mis fuerzas A Hoth Básicamente Ya lo he explicado De una forma Bastante mala Pero Es el concepto básico Del mismo Así que gente Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado El episodio Voy a hacer esto Porque quiero hacerlo No por otra cosa Quiero hacer el Imperial Shipyard Y de verdad gente Muchísimas gracias Por estar Viendo esta serie conmigo Apoyarla muy fuerte Con un gran like Compartirla con la gente Que queréis que pueda Gustarle mi contenido Y también podéis Suscribiros Ya que ya sabéis Es gratis Y no os obligo A ello Así que gente Os dejo de verdad Y nos vemos En la próxima Que la fuerza Os acompaña a todos Hasta pronto Y gracias Gracias